Hola mis hermosas, que tal? Bienvenidas nuevamente a tu canal, tu canal Silvia Gómez, tu canal de confianza. En este video les traigo una prenda que no debe de faltarles en su closet. Si eres de las personas que te gustan usar esta clase de prendas, te digo, esta prenda no te debe de faltar, puesto que esta prenda es la que te puede sacar de un apuro a la hora de vestirte, puesto que son enterizos con las cuales te puedes poner una sacola, te puedes poner una chamarra, te puedes poner una pañueleta, en fin, te lo puedes adornar con múltiples accesorios y tu office te queda muy bonito. Y una cosa más hermosa es que es fácil ponérselo. A la hora de vestirnos andamos precisas, nos ponemos este enterizo y rapidito estamos vestidas en minutos. Espero les gusten chicas, están muy bonitos. Y otra cosa que les quería comentar en este video es que los enterizos se los pueden poner tanto gorditas como flaquitas. Los enterizos es una prenda súper cómoda, es como un vestido flojito, súper cómoda para andarla. Les cuento, los enterizos son mis favoritos, son preciosos la verdad, espero les gusten. Si eres de las que les gustan los enterizos, házmelo saber, están muy bonitos. Ponle accesorios bonitos, pierdele miedo, ponte los colores que a ti te gusten más o los colores que están de temporada. Si prefieres los colores neutro para la ropa como el blanco, el negro, el gris, el azul, el camel, etc. Pueden haber un montón, puedes resaltar el color de tus zapatos, tus bolsos, además de algunos otros accesorios que tú te quieras poner. De esa forma tu atuendo no lucirá plano ni sin vida. Démosle vida a esos atuendos. A veces el atuendo es muy bonito, pero si no le ponemos el complemento, nuestro office, nuestro atuendo lucirá sin vida. Démosle vida a la ropa que cargas. Aprende a vestirte siempre echándole un hojazo a tu closet, renovando tu closet. Con ciertas prendas no necesita gastar mucho, solo colócale las prendas que te van a hacer falta para X ocasión. Así de que sigan viendo este video. Está muy bonito. Anteriormente les hice uno de denterizos o bodis o jumper para gorditas. Ahí salieron solo personas gorditas. Ahora, son iguales, solo que aquí son un poco más flacas. Pero igual todas se los pueden poner. Están muy bonitos. Así de que yo les dejo acá para que ustedes se deleiten viendo estas imágenes de referencia. Porque la verdad están muy excelentes. Póntelo. Póntelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.